Música Señores gracias por continuar con nosotros esta mañana, esta mañana me compartían estas imágenes que vamos a ver a continuación de un accidente en la Gustavo Mejía Ricard, eso fue esta mañana, bueno el reporte de un diario dice que las autoridades de emergencia informaron de 10 heridos, miren ustedes, una Yepeta chocó contra ese autobús y se viró, se volteó, dio un par de vueltas, el sistema 911 coordinó la asistencia a los accidentados, el minibus de transporte público, esto fue, yo que fui en la calle Virgilio Díaz Ordóñez con la Gustavo Mejía Ricard, hay unas 10 personas heridas, aunque son heridas leves, había alguien que estaba ahí, Gracias por estas imágenes a José Almonte que me las compartía, muchas gracias, ustedes están mirando, tremendo, dice que el joven que iba conduciendo la Yepeta se, al parecer iba a una velocidad altísima y entonces bueno actuaron varias unidades, el servicio de atención a emergencia se gestionó esta asistencia con la policía, la dirección general de tránsito y transporte terrestre, esto fue a las 7 de la mañana, 3 horas después todavía estaban con el tránsito, hoy un caos en el tránsito en Santo Domingo, hoy la verdad que hoy ha sido difícil, yo por ejemplo tenía una entrevista con Altagracia Salazar y wow, ella misma me reportaba y me mandaba imágenes de los tapones y varios tapones en la ciudad, salidas del sistema, también tapones en las calles y nosotros somos uno de los países con mayor incidencia por accidentes de tránsito, afortunadamente nadie, dado lo aparatoso que fue y que se volcó y se volteó así el autobús pudo ocurrir una tragedia de mayores dimensiones, así que tener precaución en la calle, que cosa verdad, que cosa la calle, que Dios proteja a uno, cuando uno sale y dice proteger la calle, la gente como va a veces de imprudente, el otro día vi yo a un señor que se subió en una acera para evitar esperar un poquito que cambiara la luz del semáforo, o sea, él se subió en la acera, salió delante de todo el mundo y como diciendo los otros tenos, un tigre, el tigre aquí soy yo, esas cosas deberían verla, también me dicen en la Brown Lincoln una unidad corriendo en vía contraria, a una gran velocidad, una señora que iba por su carril, ve este vehículo que viene y dice, pero espera, ¿qué pasa? En la autopista de las Américas usa eso en algunos puntos, en vía contraria, entonces, pocas cosas ocurren con tanto nivel de indisciplina, ¿verdad? El tema que voy a tratar a continuación, no apena muchísimo, que es el de Gaza, creo que hay que poner algo de Gaza con la situación que viven, yo sé que es muy poco lo que se puede hacer desde un pequeño país, República Dominicana, en una cabina ya lejana, una voz distante, pero lo que está ocurriendo en Gaza es una situación, algunos de las Naciones Unidas hablan ya de genocidio, ha muerto gente de Naciones Unidas, han disparado contra ambulancias, residencias, casas, gente que no le entra la comida, el agua, ni la energía, gente que morirá de hambre, gente que lo que está es corriendo. El otro día vi y leí un artículo que en cierto modo esperanzador dentro de tanta tragedia de un padre que explicaba cómo vivía y dice, nosotros siempre vivimos en una situación como de tristeza, ¿no? Le pueden quitar el logo para que se vean las letras, dice, como si fuera una guerra permanente, pero nosotros íbamos a una pizzería con mis niñas, comíamos y dábamos vuelta y esa pizzería no existe, no existe la casa donde nosotros vivíamos, estoy con mis niñas huyendo y no sé dónde voy a llegar, sin tener para dónde ir, en un territorio pequeñito, con más de dos millones de personas, que no tienen otra frontera que dos países que le están dejando la entrada, solo dejan entrar los heridos en Egipto. Entonces, ¿cuál es el camino? Porque hay una organización terrorista jamás, que es terrorista, pero, y lo tienen que pagar los niños, lo tienen que pagar la gente inocente, ¿se puede hacer eso? De hecho, hay un funcionario israelí que ha sido apartado de su cargo después de sugerir una bomba atómica como solución. Le preguntaron en televisión, alguien le preguntó y le dijo, ¿podría ser? Y él dijo que sí, después dijo que era un lenguaje figurado, que eso no era real. La vida es escasa, esa gente quedará traumatizada de por vida. Imagínense ustedes día y noche, pasa un terremoto y a todos se nos vuelve la vida nada, la inseguridad, un terremoto, algo natural que pasa y pasó. El terremoto vino, tan, 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 tumbó y pasó. Y a todos nos hace la vida, nos ha dado un temblor. Imagínense ustedes, es una cosa permanente, pero dirigido por los hombres, ni la naturaleza es tan dura. No hay un terremoto que dure dos semanas, una semana, tumbando. No hay nada que dure eso. Los seres humanos, ¿qué somos capaces de hacer eso? Y entonces, bueno, hay muchas alegaciones, hay quienes dicen, es verdad, jamás entró en territorio israelí, causó más de mil muertos. Yo leí muchas de las historias que se publicaron, historias terribles, persiguiendo a muchachos jóvenes que solo estaban en una fiesta. Es una organización terrorista, está reconocida como tal. Pero en nombre de eso, buscando a esta gente, se puede hacer un proceso sin ningún tipo como de inteligencia, sino brutal, contra la población civil de un país que no tiene para dónde ir. Destruir sus hospitales, hospitales que le dicen que tienen que moverse. Gente que te tienes que mover, pero no tiene ni combustible para moverse, ni agua en otro sitio, ni techo. La verdad que hay como un experimento mundial con una pequeña franja de la población y eso nos parece una situación muy distante, no tiene que ver con nosotros, pero eso es la cuna de donde nacen nuevos atentados, ese radicalismo, y nos sorprende. Esos radicales que nacen nuevos en el mundo, esa gente que nos siente por la humanidad, vemos las consecuencias posteriores. Y uno piensa, dice el Papa, pedía, en nombre de Dios, que paren las bombas, que pare la guerra. Estados Unidos que juega un papel tan decisivo, apoyando, que pudiera garantizar la protección de vidas, que pudiera garantizar para los niños y las niñas, uno dice, uno se llena como de bochorno y de vergüenza del liderazgo mundial. Que no piense en la gente, sino son como si fuera un juego de ajedrez, donde mueven fichas y dicen, yo hago esto aquí, allí pasa esto, esto me conviene, esto no me conviene. Pero no tiene nada que ver con cómo vive la población, cómo vive la gente. Con el respeto a derechos inalienables, se habla de crímenes de guerra, de la posibilidad incluso de ir a un tribunal internacional. Naciones Unidas, que se supone resume en sí mismo, en su cuerpo, la vitalidad del mundo entero, las aspiraciones por la democracia, la idea de que el mundo no debe matarse unos con otros, de que ya el mundo vivió guerras interminables que dejaron tantas lecciones a los humanos, diciéndoles no a la guerra, Naciones Unidas no pasa de ser un predicador de paz, que no tiene ninguna manera, ninguna forma de hacer que se cumplan las decisiones que toma o las sugerencias que ofrece. De hecho, desde hace mucho tiempo se decidió, por ejemplo, que se conformaran dos estados. El presidente de Francia lo dijo, tiene que pasar por eso, porque hay un respeto de un lado y de otro, y mirar. Es verdad que jamás es una organización terrorista, pero no es el Estado, no es Palestina. Es un grupo que ha tenido apoyos diversos para llegar hasta donde ha llegado y que hizo una cosa horrible, matar personas. Pero ya estamos hablando de más de mil personas. En Palestina cuentan de más de 10 mil. ¿Y quién sabe si son 10 mil? Porque todas las cifras siempre, las estadísticas internacionales siempre quedan pequeñas. Sean del dengue aquí, de lo que pasó en la frontera cuando el río Blanco se desbordó, de lo que pasa en su comunidad o de lo que pasa en un país, o del terremoto de Haití. Siempre las estadísticas son inferiores porque hay muertes que nunca serán contabilizadas, porque hay gente que se queda literalmente bajo los escombros, porque es imposible rescatarlas. Desde este pedacito de República Dominicana solo decir esto y decirle a la gente, porque veo que hay gente que apoya esto abiertamente o que sugiere a los demás apoyarlo, pero todos los dominicanos y dominicanas y la gente de buena fe y la gente que tiene un chin de juicio, que ve niños y niñas cayendo. Cuando yo vi una fotografía de ocho niños y de esos ocho solo quedan dos vivos, murieron la mayoría, familias enteras. Eso no es justo, eso no es razonable, eso no es decente. Desde cualquier parte del mundo todos los seres humanos deberían pedir un alto a la guerra, que entre la diplomacia, que entre los organismos internacionales, que entre la ayuda humanitaria y que se busque a los responsables, uno a uno, pero a los responsables, porque todo un pueblo de forma colectiva no puede pagar la sinrazón de un pequeño grupo. Eso es increíble. Hacemos un cambio y regresamos de una vez. Gracias. Gracias.